En el furor de la danza de la conductora de Fox Sports esta casi deja los senos al aire. Erika Fernández publicó un vídeo en Instagram en donde se liberó y empezó a moverse al ritmo de la música, sacudiendo y batiendo las caderas con tremenda tanguita. La conductora de televisión tiene experiencia en elevar las bajas pasiones de todos sus fanáticos a través de publicaciones comprometedoras en las que suele mostrarse bastante atrevida. Antes de este vídeo la conductora de TV había publicado una fotografía en donde vuelve a presumir su trasero con una diminuta prenda. Fernández también seduce a su público con estampas más atrevidas en las que coquetea con una posible censura de Instagram. ¡Suscríbete al canal!